¡Nada Natalia! ¡Lista Natalia para sacar el lingote de plata! O el de oro, el lingote de los 200.000. El de plata es viaje para dos personas, el supermercado, el pilco, es todo el de plata. Sí. 20 segundos tenés. Tiene fuerza, así se la ve. Sí, sí. Claro, es personal trainer, dice, es camarera, vive en lomas del mirador. Preparada, lista. ¡Ya! ¡Lo tuvo, dale! A ver. ¡Dale! Eso y hacelo caminar, levantalo y hacelo caminar. Bien, bien, bien. Ahí va. ¡Se ayuda! ¡Bien! ¡Vamos que lo tenés! ¡Eso que sí! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Aquí arrancamos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué bien, qué bien! ¡Bravísimo! ¡Espectacular! ¡Muy bien, muy bien! Pero además, en un momento no parecía. Seguro que me bajé, dije, no, no lo saca ni lo... Pero ¿cómo es, eh? Porque en un momento dije, no, no lo saca, ya estoy hablando de más. Y lo volviste a agarrar, y lo volviste a sacar. La primera que lo saca, la primera mujer que lo saca. Muy bien, muy bien. ¿Es así? Sí. ¿Es así? ¡Bravísimo! ¡Qué bien! Lo venían sacando algunos hombres. Lo saca ella. ¡Impresionante! Muy bien. Natalia, Natalia, ningún nombre que termine con A lo había sacado. Son las estadísticas del programa. Muy bien. Del lingote, mirá cómo lo hacía Natalia. A ver. Fíjate. Miremos. El lingote plateado. Esto es todo, eh. Esto es todo. Esto es viaje para dos personas. Impresionante que vos elegís con quién te vas. Sí. Esto es... Uy, cómo arrancamos hoy. Siete minutos pasaron de las dos y media. Muy bien, muy bien. Mirá. Qué lindo, qué espectacular. Muy bien, ¿eh? Muy bien como lo hacía. Qué espectacular, Che. Qué espectacular. Mirá ahí. En poco tiempo. Mirá, pará ahí, pará ahí, pará ahí, pará ahí. Vos ves la cara, la concentración. Sí, sí, claro. Vos ves cómo estás tratando de embocar. Fundamental. En el diámetro, en la circunferencia. Sí, sí. Y no se dejó... No se deprimió. No. Porque se le había caído. Seis segundos le quedaban. Y ella lo tenía que hacer pasar. Justito. Y así lo hacía. Mirá. Maravilloso. Y ahí lo sacaba. Bravísimo. Qué bien. Muy bien, muy bien. Qué alegría. Natalia. Natalia Lomás. Natalia Lomás. Señoras, señores. Llega en este momento. Que venga... Que...